It's fucked like a fish, dick tequila shops and salt licks, getting balls in your face like a free kick Crizo de pokumaj, que carajos Quien ha cocinado la ceñito que cocina acá, hasta aquí ven la lavavita de cara, si, ahorita me meto la lavavita de cara A las horas que quería prender, me lo quie Porque he dormido como bestia, vean Creo que quería que encuentre partida para ir a buscar Agregame tu main bebe vita No agregue un mano No es que no me vote, sino que solo tengo gente que conozco ¿Estás solo con Whisper? No, estoy con Valky, Whisper y... este... Y Héctor ¿Jugarías en la cuenta de un arconte guardián para bajar B-Pound? Depende Saludo el Paz ¿Estás cansado o te has metido algo bien? No, está, este... durmiendo Estaba durmiendo porque había hecho unas cosas temprano y... Y... ya... y eso ¿Cómo se tomaron las noticias en el siguiente mayor? ¿Cómo se tomaron las noticias en el siguiente mayor? ¿Cómo se tomaron las noticias en el siguiente mayor? ¿Cómo se tomaron las noticias en el siguiente mayor? Pero era obvio que iba a haber segunda mayor Es como que ya la... lo del Covid y la Omicron ya bajó, ya así todo eso Chill bro Un saludo, siempre bien es Chris Lag Hola Chris, con bicicletas del morro, ya es por el camionato Puta, estoy con muchas huevadas, pero no tengo tiempo para ir a esa... O sea, puedo levantarme temprano y hacer esa huevada, pero de ahí tengo que hacer unas huevadas Hola Chris, ¿Cómo te puedo llevar a comer y darnos unos hits? Chris, ahora apunta la media, compartan chicos, compartan código lagarto Chris, fuera de la mini mayor, ¿también sentiste la satisfacción al llegar a caer la boca de los dos streamers que Tito mencionaba? ¿Dos streamers? ¿Cuál streamer? No, no, no sé de qué estás hablando ¿Dónde está el pato en su PC? Di tu frase, baby chill bro Acá, no, 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 no Felicitaciones Chris, chere, papi ¿Dónde activo los subtítulos? Los de que... Se escucha bien, ¿no? O se escucha muy fuerte, o muy bajo, no sé Díganme si es que se escucha bien o feo, no sé ¿Por qué había formateado la PC? Chere, Raize, Z Chris... Chris se siente ser el mejor equipo de South America actualmente... No sé... Bien, supongo ¿Por qué te dicen I wanna love you? No sé, bro La gente está en pasta Aquí le dicen pasta a Whispersi Sí, si formatear la PC no pasa nada, sí, no, solo formateas cuando necesitas este... que tu PC te avance mejor, o... lo que pasa es que cuando yo jugaba en el torneo me hacían poner cámara y la cámara me hacía bajar las FPS, por eso lo mandé a que lo limpien y lo formatean Chrisito dijo que todos en VCT han metido COVID ¿Qué? Que todos en VCT han metido a Void No sé... No sé, ah... Chris tengo un super mega caño que... No nada de esa gente... Chris dice que había un stream que era la gruesa de... pucha, no sé la... No sé, ah, no sé, no sé... Chrisito dijo que si no te cachas a una tita... no eres por pelir de DOTA ¿Qué? ¡Pues va! Ah, bueno... Sus expectativas de la mini mega, la situación cuando te hubiera gustado Anola2... Me hubiera gustado Anola2-0, no, obviamente... Pero a veces son cosas que pasan... Y dejamos pasar... Chris, ¿cuántos chavalis lo debes decir...? Chris dice que Insane es más que... No sé... No sé... Chris hablamos en el comentario de una locura mañana... Chris... Saludos, Chris... ¿Chris? Saludos, Chris... ¿Por qué dejaste... Decirte de las masterclasses? Supongo que si, ¿no? Voy a buscar DOTA... Y... mientras que busco DOTA... ¿Esta madre? Está huevado... No, ¿no? No hay inglés, sino español... ¡Esta madre! Por la hueá pongo esto... Ya... El mi tele, el play, o salgo a veces en algunas cosas, estoy solo a mi mano. Les cuento pe gente, ayer que me fui con mi familia, ah si creo que nos fuimos a una piscina, tipo una piscina. Y al regresarnos en el carro, el cobrador era un chamo pe, el cobrador era un chamo ya, que estaba a mi costado del chamo ya, y yo como estaba jato, el concho sumare había agarrado mi billetera, pero mi billetera tenía 20 dólares. El concho sumare me tercio mis 20 dólares, un chamo me tercio 20 dólares, un chamo, me tercio 20 dólares un chamo, y el floro que me metió el chamo fue, no chamo, tu crees que yo voy a estar así, a mi me han enseñado modales en mi casa chamo, voy a hacer eso. Baila, que chucha voy a bailar, concha tu madre. ¿Quién juzió? No me di cuenta quién juzió. ¿Qué? ¿Qué chucha fue? Yo escuché, mmm, mmm, mmm. ¿Quién juzió? ¿Quién juzió? Gente, ¿Quién juzió? ¿Para qué era el monstruo? Ah, flautín. Chévere, flautín. Chévere, flautín. Monstrito de la risa. Spotify, ping. Chévere, monstruito de la risa. ¿Está bien ahí? Chévere, ma... yo la palia, la palia dime Es que te ríes, tu madre, aquí te ríes. Cuidado, gol que concha, no me lo quedes a potenciar ahorita. Oh gente, escriban algo serio, pero por qué spamean huevadas con su madre, se lo quedan bien feo. Manden manas al menos, dejen de mandar huevadas, manden manas al menos, de escucharme. ¡Suscríbete al canal!